Bueno, hace no sé cuantísimos años, cuando empezaba su carrera política, pues Inés Arrimadas se sentaba ahí. Pues sí, no hace tantos años, ¿eh? Lo que pasa es que han pasado muchas cosas. Han pasado muy deprisa. Sí, eso sí. Hay que decir que está igual. Igual. No, eso sí que no es verdad. Bueno, bueno, está grabado. Pero esta mañana hacíamos, porque claro, hay mucha gente que sigue radio, que es gente nueva, que nos sigue por podcast, etc. ¿Quién es Inés Arrimadas? ¿Dónde viene? Etcétera. Y hemos hecho una pequeña pieza. Rubén Fernández. Rubén Fernández ha hecho una pieza, resumiendo en un minuto, minuto y medio, pues la voz de Inés Arrimadas, los momentos, algunos de los momentos de su actividad política, por lo menos los que han trascendido a nivel nacional. Nombre, Inés Arrimadas. Edad, 38 años. Profesión, licenciada en Derecho y ADE, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Nacida en Jerez de la Frontera, comenzó a desarrollar su carrera política en Cataluña cuando vivía en Barcelona. Diputada autonómica, desde 2012, ascienda portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán durante la última legislatura de Artur Mas. Son ustedes los que han abandonado el seño que durante tantos años han defendido. Con el salto de Rivera, la política nacional se convierte en la candidata en 2015. Su estreno como cabeza de cartel es inmejorable. Líder de la oposición con 25 diputados. Se convierte entonces en la voz de millones de catalanes. Usted tiene razón, señor Puchamón. Es una mayoría silenciada por ustedes durante 30 años, por sus discursos, por sus medios de comunicación. Los separatistas le acosan, le pintan el portal de su casa, limpian con lejía las plazas donde hace actos o directamente le organiza descratches. ¡No nos vais a echar! ¡No nos vais a echar! Se produce entonces la declaración de independencia. ¿Pero ustedes saben de qué se trata la democracia? Luego el 155 y las elecciones autonómicas. ¡En Guañat la selección! ¡Sel Parlamento de Cataluña! Pero declina presentarse a la investidura porque los separatistas son mayoría. Inicia una dura oposición a Quintorra. La república no existe, señor Torra. Y le advierte. Sí, sí, sí. Yo sé que a ustedes les encanta cómo les está quedando esta Cataluña, pero hay mucha gente que se está planteando irse. Y de hecho ella se convierte en una de las que se van al año y medio de ganar las elecciones deja el Parlamento catalán. Y a todos ustedes, a todos, les deseo lo mejor en lo personal. En lo político, ya veremos. Para presentarse a las elecciones generales, donde sale elegida diputada por Barcelona. Es mi primera intervención desde esta tribuna y no puedo evitar verbalizar el honor que se pone para mí. Cambia de ciudad, pero siguen los escraches. Los fascistas que hoy nos han intentado echar del orgullo no se van a salir con la suya. Su papel queda entonces desdibujado. Ella es la encargada de explicar las posturas de ciudadanos a aquellos que le pedían pactar con Sánchez. No creo que haya ningún español que tenga dudas de que Sánchez tiene el gobierno montado con Iglesias y con el apoyo de los nacionalistas. O de responder a los críticos internos. Hay tres y el señor Igea que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente. También de valorar los pactos de su partido cuando se estancaban. Tuvimos un espectáculo de sabotaje por parte del partido de Vox a un buen acuerdo para los murcianos. Y cuando se cerraban. Y lo de Madrid es que Vox puede decir misa. Nunca mejor dicho. Ahora le toca, lo más difícil, explicar de nuevo el nuevo giro de Ciudadanos mientras el partido se desploma en las encuestas. ¿Puedo comentar una cosita? Sí. Que yo no me he ido de Cataluña, eso es lo que le gustaría a los nacionalistas. Yo estoy en Madrid casi la mitad de la semana y de momento voy todas las semanas también a Barcelona. Estamos con un pie en Barcelona y con un pie en Madrid, como tantos catalanes. O sea, que eres el puente aéreo. Pues más o menos voy el ave. Yo soy más de ave, no sé, me gusta más. Pero sí, es lo que le gustaría a los nacionalistas echarnos de Cataluña a todos los que somos constitucionalistas. Pero no se van a salir con la suya y yo creo que es fundamental gobernar España para solucionar lo que está pasando en Cataluña. En Cataluña tenemos que aguantar el fuerte, tenemos que ser la voz constitucionalista. Ya lo somos, con Lorena, con Carrizosa, con todos nuestros compañeros. Pero hay que gobernar España. Si no gobernamos España, si no empezamos desde aquí también a garantizar los derechos de todos los catalanes, va a ser muy complicado revertir la situación. Hay un... A veces, yo sé que no conozco a ningún político que haya reconocido ningún error, nunca. Excepto Felipe González, que diez años después de dejar el poder dijo que él ahora no haría el referéndum de la OTAN. Pero ha sido un caso único y porque estaba en el extranjero. O sea, nadie, ningún político, no reconoce ningún error. Pero a veces hay errores de juicio. Hubo mucha gente, de hecho yo, no sé, no recuerdo si he ganado o perdido jamones. Luis me lleva la cuenta. La línea de los dos. Bueno, es decir, mucha gente pensó lo mismo que le hemos oído a usted. Que es que el acuerdo, que era el lógico, porque es que no tenía más lógica que el acuerdo, porque estas ocasiones se producen una vez y a lo mejor luego pasan y nunca más se producen, estaba hecho, que el acuerdo con Podemos, con una vicepresidencia, tres ministerios, que dicen, bueno, están vacíos, bueno, ya se llenarán o tendrán transferencias autonómicas, pero entrar en el gobierno y seguir en la oposición era un chollo tal que seguro que había gobierno. Y es el momento en que hace Albert Rivera ese discurso un poco, digamos, estrepitoso de la banda de Sánchez y que el gobierno lo están firmando en la habitación del pánico detrás de la puerta. Bien. Pero al día siguiente resulta que no hay gobierno. Porque no se pusieron de acuerdo en las sillas. Ya, ya. O sea, el acuerdo, el problema, ¿tú recuerdas alguna discrepancia de contenido de gobierno? No, pero... De que dijera uno, no, vamos a bajar los impuestos del otro, no, vamos a subirlos. No, no, los querían subir los dos. Lo de Cataluña, exactamente igual. Lo de Franco, todo el día con Franco. Al final no fue un problema de que no encajaron porque no se pusieron de acuerdo en las medidas, sino porque no se repartieron el botín. Hubo un error porque no había gobierno, no había acuerdo de gobierno. No había reparto de sillas, sí, sí. Es un error que también, hay que decir, que el PP pensaba lo mismo, o sea, y yo perdí dos jamones. Es un jamón y otro discutible, Luis. Pero un jamón, desde luego, lo perdí con este señor. Porque era tan lógico, no les había venido Dios a ver en una situación. Los comunistas jamás habían entrado en el gobierno desde la transición. Y era la única y a lo mejor la última vez que tenían para entrar. Y al final aquello no salió. A partir de ahí, no tenía que haberse recapitulado, haber repensado, nos estamos equivocando. Es decir, aquí estamos analizando mal la situación. A lo mejor la derecha no es tan fácil de dirigir como parecía. A lo mejor la izquierda no está tan organizada como parecía. A lo mejor Sánchez no tiene la baraca de Franco porque se acaba de pegar una torta monumental y va a saber qué pasa en las elecciones. Pero lo cierto es que ahora en las encuestas los más penalizados son el PSOE y Ciudadanos. Que tenían la otra posibilidad. Había 180 escaños el PSOE y Ciudadanos. En la última apertura que ha hecho Albert Rivera, el último cambio, ha llegado incluso a hablar, el otro día no sé, estaría a lo mejor la gripe, habló de la gente que quiere el bien para España. Yo no me imagino a Sánchez queriendo el bien en general. Pero bueno, abrirse para el PSOE, que era lo que había cerrado antes. Y eso ha sido un problema de crisis dentro de Ciudadanos, de crisis en general, y que yo creo que se está manifestando en las encuestas. Bueno, yo creo que al final el problema es segundas elecciones, terceras elecciones. ¿Qué vamos a ir a terceras elecciones, a cuartas elecciones? A quintas sería. O quintas elecciones. Yo no quiero, bueno, sí, sí, exactamente, pero de este ciclo electoral, digamos, terceras elecciones vamos a ir, cuartas. Al final yo creo que Ciudadanos cumplió su palabra de no meterse en un gobierno con Sánchez, porque Albert Rivera si hubiera querido ser vicepresidente hubiera intentado hacer un acuerdo de gobierno con Sánchez, que tampoco creo que él hubiera querido, porque en ningún momento abrió esa puerta, lo que quería era gobernar solo o con sus socios de Podemos. Pero no lo intentamos porque cumplimos nuestra palabra y porque no me imagino, la verdad, a Albert Rivera siendo vicepresidente de Pedro Sánchez, ni se lo imagina ningún español, yo creo. Ahora bien, Ciudadanos, aparte de cumplir su palabra, cumple con su obligación. Y el único partido que encima de la mesa puso una solución de Estado para desbloquear la situación y para no ir a segundas elecciones fue Ciudadanos. Un pacto muy sencillo, porque no dijimos cuando quedaba una semana para las elecciones, venga, vamos a hacer un acuerdo de coalición, vamos a hacer un gobierno, que tú sabes que eso es una negociación que requiere mucho tiempo, porque lo hemos hecho en Andalucía, lo hemos hecho en Murcia, lo hemos hecho en Madrid, lo hemos hecho en un montón de sitios, Castilla y León. ¿Qué pusimos encima de la mesa? Tres condiciones. Navarra, un gobierno constitucionalista, y dejar de tener la vergüenza que estamos viendo en Navarra, que la situación es muy preocupante, la de Navarra, porque están siguiendo los mismos pasos, pero en versión acelerada de lo de Cataluña. La segunda es, ni siquiera aplicar ya el 155, sino hacer una mesa de partidos constitucionalistas para empezar a ver cuál tiene que ser la respuesta de Estado cuando estos señores la vuelvan a liar después de la sentencia. Y la tercera, que se comprometa, no ya a bajar los impuestos, sino a no subirlos a los autónomos y a la clase media y trabajadora. O sea, cualquier constitucionalista puede cumplir con esos requisitos, pero es que cualquier constitucionalista que no quiera ir a elecciones, dice, oye, te lo firmo ahora mismo. ¿Qué pasa? Que Sánchez quería ir de cabeza a elecciones, porque piensa, o creo que pensaba más ahora que antes, que le va a salir muy bien. Entonces, la oportunidad que nosotros tenemos en estas segundas elecciones, a las que Sánchez nos ha llevado, es que ahora mismo ningún partido tiene ningún escaño. O sea, el Partido Socialista no tiene ciento y pico, nosotros no tenemos cincuenta y siete. No, no, ahora mismo ningún partido tiene ningún escaño. Todos los escaños que vayan a ir a todos los partidos lo va a decidir la gente votando el próximo 10 de noviembre. Por tanto, si a Sánchez no le sale bien la jugada, si a Sánchez no se sale con la suya, yo creo que va a ser más fácil que el PSOE se vea obligado a tender a hacer acuerdos de Estado, que es lo que nosotros queremos con los constitucionalistas. Como a Sánchez le salga bien la jugada y salga reforzado, que yo espero y creo que no le va a salir, va a ser muy complicado, porque él va a salir reforzado, va a salir subidito, y va a decir, bueno, pues aquí hago ya lo que me dé la gana, pero elevado a la enésima potencia. No parece. Por tanto, yo no creo que le vaya a salir bien. Pero el problema es que la opinión pública, Inés, las cosas son como son y también como a la gente le parece. O sea, tú puedes tener razón. Por ejemplo, el debate famoso, Solves Pizarro. Pizarro tenía toda la razón, la crisis ya estaba ahí. Y Solves mentía como un bellaco y además llevaba un parche de pirata, que como pista no estaba mal. Pues nada, la gente prefirió creer que no había crisis porque faltaban unos meses para que se notara. A veces la gente ha acertado equivocadamente y a la vista de las encuestas es evidente que la gente piensa que Ciudadanos no lo ha hecho bien. Pues no, Ciudadanos estaría en la expectativa de voto de antes, de hace año y medio o cosas así, cuando la moción descensó. Pero todo es muy volátil, ¿eh? A todos los partidos les ha pasado lo mismo. Es que estamos en un escenario de volatilidad. Tenemos una ley electoral que cuando tienes cinco partidos nacionales, subes o bajas un punto y eso cambia todo el reparto de escaños. Es decir, es una situación muy volátil, pero yo la... Primero que a nosotros nos gustan los retos y nosotros no hemos hecho nunca nada fácil. Nunca jamás, y tú lo sabes, porque nacimos en Cataluña, porque hemos tenido siempre que superar muchísimas cosas a nivel personal. Nos han atacado siempre por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, los nacionalistas. Y yo creo que esta es una ocasión en la que la gente tiene que salir a votar. Nuestro electorado es un electorado que trabaja, que curra, que paga impuestos, que está muy cansado de los políticos, que lo que quiere es que le dejen tranquilo, llegar a final de mes, pagar la hipoteca, que los niños vayan bien en el cole. Y ese electorado es un electorado que se puede desmovilizar fácilmente. Entonces, si la gente va a votar, nos puede pasar como en Andalucía. Yo hice un montón de campañas en Andalucía, ¿cómo sabes? Bueno, no hizo la campaña de Andalucía. Bueno, no, la hicimos entre todos, pero Andalucía es muy grande. Pues tengo los carteles, o sea, los carteles, sin esas remadas, detrás había una sombra difusa que parecía Juan Marín. Y luego me parece que había un árbol o una casa o algo así. No sean malos, no sean malos. Yo hice mucha campaña, aparte... Es el primer agradecido Juan Marín. No, no, aparte yo me llevo muy bien con Juan y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Porque están levantando muchas alfombras, han cerrado ya más de 100 chiringuitos socialistas llenos de enchufados y están sacando muchas facturas sin pagar. Bueno, se vio el otro día lo de la compra de votos otra vez. Si alguien tenía alguna duda, ¿eh? Si a alguien le quedaba alguna duda en España de que el PSOE compra votos, pues sacaron el otro día una información también muy clara. Pero bueno, lo que te iba diciendo, que yo hice mucha campaña en Andalucía y a mí me venían, sobre todo la gente mayor, y me decían, mira, me gustáis mucho, yo os voy a votar, pero yo sí te digo la verdad, yo sé que yo me voy a morir y no voy a ver otro gobierno que no sea del Partido Socialista en Andalucía. Y yo le decía, que no señora, que si vamos todos a votar lo vamos a conseguir, de verdad, que yo lo estoy percibiendo, que lo podemos conseguir y tal. Y la gente fue a votar y se consiguió. Sin los 12 escaños de Vox jamás se hubiera conseguido. Yo creo que sin... Mira, el PP había estado solo durante todos estos años, como alternativa, digamos, y no había conseguido nunca echar el sol. Se quedó cerca, pero... Nunca lo ha conseguido. Y mira que lo habían hecho mal y mira que el PP había tenido mayoría de sus flutas en España. Por eso yo creo que la gente que dice, ay, no, porque es que se vivía mejor con dos partidos. O yo creo que no es cierto. Porque con la opción de Ciudadanos se atrajo mucho voto de la abstención, mucho voto de centro, mucho voto que a lo mejor jamás hubiera votado al Partido Popular. Y luego sumamos. Por eso yo lo digo porque mucha gente también nos dice, oye, pero es mejor ir todos en una lista. No es mejor. Al final la suma es mejor hacerla después que antes, porque así no se te desmoviliza mucho voto. El caso del Senado no. Bueno, el caso del Senado también es verdad que el PP y el PSOE, después de mantener esa ley infame electoral, ahora que no se vengan a quejar. Porque, claro, esto es como ser el bombero pirómano. Hago una ley electoral injusta. Nosotros desde Ciudadanos sabes que llevamos años pidiendo que cambie la ley electoral, porque además eso no solucionaría lo del nacionalismo. Si tú pones un límite del 3%, del 4%, del 5% para tener representación en el Congreso, todos estos escaños que son decisivos de partidos nacionalistas que tienen un puñadito de votos, lo que pasa que muy concentrados en pocas provincias, se te acaba. La gente dice, ay, pero eso es una barbaridad. ¿Una barbaridad de qué? Si eso lo tienen en Alemania, lo tienen en Italia. Es decir, el corte mínimo para estar en el Congreso de los Diputados es una cosa muy normal en los sistemas democráticos de nuestro entorno. Por eso yo te digo, una de las grandes apuestas que hace Albert Rivera y que ofrece a los constitucionalistas es un cambio de la ley electoral. Lo tenemos que hacer urgentemente. O sea, no puede ser que Bildu sea decisivo para una moción de censura, por el amor de Dios. O los cinco del PNV, que así luego vienen los cuponazos y así luego tenemos territorios de primera y territorios de segunda. Pero esto lo ha hecho el PP y el PSOE, los dos, lo del cuponazo vasco. Por eso digo que yo veo una oportunidad. Yo sé que nosotros tenemos un poco este estilo de vida, que es que nos va a la marcha y en los retos, pues oye, la gente dice, ay, otra vez, pero qué mal nos va en las encuestas. Digo, pero si siempre nos va mal en las encuestas. No, no es tan mal como ahora. Bueno, es cierto que hay una volatilidad enorme, es cierto que nuestro electorado se desmoviliza muy fácilmente, es cierto, pero nada impide que nos pueda pasarlo de Andalucía. Por ejemplo, en Andalucía ni una sola encuesta daba la suma que dio, ni una sola. En Cataluña a mí me daban 10 y 12 escaños menos de los que sacamos. El periódico nos daba un empate técnico con el Partido Socialista, que evidentemente eran las ganas que tenían del empate técnico. Yo no soy ingenua y la situación, oye, hay que trabajársela y hay que currársela mucho y a mí no me da miedo porque creo que es solventable esta situación. La clave para mí es que la gente no se quede en casa y vaya a votar porque hay muchos incentivos para mucha gente de volver al bipartidismo. La gente cree que con los dos partidos vamos a vivir mejor para que se tapen los casos de corrupción, para que se repartan los jueces, para que sigan pactando con el nacionalismo en Cataluña. Y que hagáis alguna autocrítica. Sí, sí, seguro, yo la hago toda. O sea, vamos a ver. Yo la hago toda, de verdad. Yo solo te digo una cosa, que no hace falta que nadie te recuerde, pero lo tienes muy presente. Hace poco más de un año erais el partido que estaba en el número uno de las encuestas. Ahora estáis en el quinto lugar. Por lo tanto, da igual que se equivoquen un poco o no. Es decir, ahí hay un hecho. Y ese hecho se produce como consecuencia de haber gestionado mal lo que ha ocurrido en ese año y pico. Entonces, a mí me gustaría que, por una vez, ya que llegáis con ese mensaje de que hay que cambiar los clichés de la política, los hábitos, las conductas, pues que uno diga, pues mire usted, hemos hecho algo muy mal y nos vamos aquí a concentrar y vamos a ver qué hemos hecho mal y a rectificar. Pero es que yo no veo que Rivera rectifique jamás. Siempre es el más listo, siempre lo sabe de todo, siempre está... Yo, bueno... No lo entiendo. Bueno, que nosotros seguro que hemos cometido errores es una evidencia. Creo que todos los partidos cometen errores y nosotros, por supuesto, yo he cometido errores y además yo es que soy la persona más autoexigente conmigo misma y más crítica conmigo misma que hay. O sea, a mí me critican mucho los nacionalistas, pero menos de lo que yo me critico a mí misma. ¿Seguro que nos hemos equivocado? Pues claro. Pues claro. Es que es evidente. ¿Se presentaría ahora a la investidura? Yo... Esto... ¡Ay! Déjame explicarlo. Gracias por sacarlo. Bueno, jamás me pude presentar a la investidura, Federico. ¿Cómo que no? Nunca jamás. Siempre hubo un candidato independentista en todas las rondas de consulta. La vacante nunca existió. Y el independentista siempre tenía más escaños de los que yo pudiera conseguir, incluso convenciendo a Podemos. O sea, yo jamás me pude presentar a la investidura. Por eso la gente que me dice... La gente me dice, mira, me gustas mucho, pero yo solo tengo una crítica hacia ti. Que no te presentaste a la investidura. Le digo, pues mira, búscate otra crítica, porque esa es que no te sirve. Y postularse públicamente sí podía haberlo hecho. Pero era... O sea, presentarme a la investidura era imposible. Presentarse sí, pero postularse. Porque siempre había un candidato. Pero la moción... Pero claro, como se puede postular ahora mismo a Luis Rivera en una moción de censura. Entonces a usted le habría gustado presentarse. Lo que sí que... Yo, y te reconozco, lo que sí que podríamos haber hecho... No, no, es que es imposible que yo me pudiera presentar a la investidura. Es que cada vez que Turrent, que es el presidente del Parlamento de Esquerra Republicana, hacía una ronda de consultas, siempre había un candidato independentista que tenía una mayoría de diputados. Pues eso no lo explicaron ustedes. Pues ves un error... Vamos, ni bien ni mal. No lo explicaron. No lo explicaron en absoluto. Ahora... Es más, yo me acabo de enterar. Pues es que... Pero es que esto es así. Primero propusieron a Puigdemont. Estaba Puigdemont de candidato. Cuando ya les dijeron que no se podía Puigdemont, abren otra ronda de consultas y ponen a Jordi Sánchez. Cuando ya después de Jordi Sánchez, como era otro que estaba en la cárcel, ya le dijeron que no se podía tal, Turrent hacía una cosa. No suspendía a los plenos. O sea, perdona, no anulaba a los plenos, sino que los dejaba en suspenso, que es una figura que no existe. Mantenía la sesión. Era como el... Siempre había un candidato. Entonces, luego hicieron otra ronda de consultas poniendo a Turull. Porque no sé si te acuerdas... Sí, sí, sí. Que como le iban a meter en la cárcel, ellos preveían ya que le iban a meter en la cárcel rápidamente. Nadie quería que Turull fuera presidente de la Generalitat, ni mucho menos. Pero le propusieron para tener la imagen de tener un presidente metido en la cárcel. ¿Qué pasó? Que la CUP dijo que no, que Puigdemont o nada. Total, que le salió mal. Cuando falla la de Turull, se vuelve a abrir otra y vuelven a proponer, que si no recuerdo mal, a Jordi Sánchez otra vez. Y después vuelven a poner a Torra. A Torra. Es decir, jamás ningún constitucionalista pudo presentar una investidura en el Parlamento de Cataluña. Lo que sí que se podría haber hecho antes es la moción de censura. A eso iba yo. Ahora, yo te lo reconozco. La moción de censura sí, porque con 27 escaños tú la puedes presentar. Entonces, ¿por qué no la hemos presentado antes? La evidencia está ahí. Yo, si era por darme el bombo y por hacer dos días yo de estrellita, pues lo hubiera presentado. Pero el tema era, vamos a esperar a un momento en el que realmente sea inevitable que el Partido Socialista nos tenga que apoyar. Vienen los presuntos terroristas y el aplauso, y empezaron a jalear a los presuntos terroristas. Entonces dijimos, oye, ahora el PSC no se atreverá. No me digas, Dios, que lo creíste. Que IZ te iba a apoyar a ti, a tu partido. Te voy a ser sincera. Te voy a ser sincera. Digo, antes de elecciones, y con este jaleo a presuntos terroristas... ¿Y ahora España? Digo, y ahora España, digo, yo creo que si hay un momento en el que el PSC nos puede apoyar es este. ¿Qué pasa? Que nunca fallan. Nunca fallan. Por eso, y me encanta que me hayáis sacado este tema, porque la verdad es que mucha gente me dice, es la única crítica que tengo que hacer. Bueno, es que no la habéis explicado. Es la primera vez que yo lo oigo explicado con claridad. Jamás pude presentarme a una investidura. Nunca. Porque en todas las rondas de contacto había un señor independentista que tenía muchos más escaños de los que yo hubiera podido consentir. ¿Estudiar hasta qué punto no disteis una explicación clara? Pues probablemente, probablemente. Porque a veces, en esta cultura del tuit y en esta cultura del corte... Porque yo hago discursos a veces de media hora y me cogen el telediario cinco segundos. Y a veces los cinco segundos que no son ni mucho menos los más importantes, ¿no? Entonces, por eso a mí estas entrevistas en las que dejáis hablar y dejáis explicarme, pues me encantan. Porque yo entiendo, a mí mucha gente de buena fe me lo ha dicho, ¿eh? ¿Y por qué no te presentaste? Y digo, no, es que a la investidura no me pude presentar. Otra cosa es la moción de censura, que también te digo una cosa, si lo hubiéramos presentado antes, esa opción se quema. Bueno, pero se quema un año. Se quema. Entonces, ahora era el momento de presentarla. Pero es que, hijo, el Partido Socialista de Cataluña, yo te juro que tenía la esperancita. Digo, hombre, ahora que está Pedro Sánchez con lo de ahora España, digo, lo mismo ahora, ahora, ahora... Eso es que desde que estás en Madrid estás feliz, porque además se te ve... Que estoy entre Barcelona y Madrid, ¿eh? Bueno, eso, bien. La última cuestión, y ya cedo el paso porque muchos te querrán preguntar muchas cosas. Ayer, por primera vez, Albert Rivera dio, cosa natural en una democracia, lleva 13 años al frente de Ciudadanos, creo recordar. No sé si son 13 o 14. Toda la vida, como quien dice. La posibilidad de que si hay unos malos resultados, por supuesto habrá una crisis del liderazgo y se puede abrir la hipótesis del liderazgo. Es una de las raras cosas en las que hay unanimidad en Ciudadanos. Y es que si no es Albert, es Inés. Por supuesto, yo sé que tienes la obligación de decir que no, que nada más lejos de tu tal. Pero si esos malos resultados se producen. Y Albert te pide. Ya no digo la masa en la calle, con Rivera sí, con Inés sí, con Rivera no. Albert dice, yo creo que es el momento de dar un paso atrás. Y creo que Inés es la persona que, digamos, tiene un consenso mayor dentro y fuera del partido como para enderezar esta situación. Que se va a enderezar porque la crisis en España va a continuar. O sea, estamos ante una crisis de representación de los partidos, de los bloques, etc. Pero la crisis es estructural. Entonces lo aceptaría. Mira, a Albert yo creo que le atacan sobre todo desde la extrema izquierda y desde el nacionalismo. Y creo que hay como una especie de obsesión por parte de estos espacios políticos en quitarse a Albert del medio. Y quieren quitarse a Albert del medio porque saben que si Albert Rivera es presidente del gobierno, no van a tener al chollo que supone Sánchez o que fue Rajoy o que me atrevo a decir que podría ser cualquier otro candidato del Partido Popular. Yo creo que lo que hay en unanimidad en Ciudadanos es que es un liderazgo que no se discute. En el Partido Popular hay movimientos, en Podemos ya ni te digo, pues no, pues lo de Podemos ya es casi gracioso. En el Partido Socialista también hay muchos movimientos internos que no les gusta a Sánchez. Pero yo creo que el único liderazgo indiscutido de los grandes partidos es el de Albert Rivera. Y también una cosa que has dicho, dice, lleva toda la vida. Bueno, Albert tiene una profesión fuera de la política y ha trabajado antes de meterse en política. Cosa que no puede decir muchos de los candidatos a presidentes del gobierno que se están presentando. Pero empezó jovencísimo trabajar en la Caixa tampoco. Con lo que ha aprendido ahora podrá ganarse la vida mejor que entonces. Hombre, también habría aprendido mucho en el sector privado 13 años. Y lo que dice Inés Arrimadas de lo que sería el presidente del gobierno, Albert Rivera, es que Inés Arrimadas no defendería lo mismo en la presidencia del gobierno. Sí, totalmente. Pero yo creo que Albert Rivera, después de todo lo que ha hecho, Albert levantó el partido solo en Cataluña. Es que la gente dice, ay, lo que tú conseguiste tiene mucho mérito. El primero que fue allí, como yo siempre digo, a la selva con la catana allí a cortar las cosas y que empezó de cero, fue Albert Rivera. Albert Rivera estuvo con tres diputados, dos legislaturas. Tú sabes lo que es eso, con lo duro que es estar en el Parlamento de Cataluña. Bueno, en la segunda, gracias a Libertas y a Miguel Durán y otra gente de extrema izquierda. O sea que tuvo que echar mano de la catana y de los fondos de... Hombre, ¿no? Es que como luego va y están de mírame lindos... Bueno, Albert lo que consiguió es una cosa que era imposible. Le decían que era imposible que un partido nuevo saliera... Porque les metían todo el mundo, claro. Yo no estaba en el partido todavía, yo trabajaba por entonces en la empresa privada también, pero lo que consiguieron fue espectacular. Y Albert después consigue liderar un proyecto a nivel nacional que mucha gente que nos quiere mucho y que nos quería mucho, a la cual yo abniro mucho, como por ejemplo, Francesc de Carreras, le dijo a Albert, no tiene sentido presentar ciudadanos a nivel de toda España, quedados en Cataluña. Pero si nunca quiso ni que salieran en Cataluña. Ni que, bueno, nos dijo... Pero si eso es porque se empeñaron a Arcadi y Boadella, si esa historia me la sé y tú también. Pues por eso digo que Albert es una persona que ha superado retos que parecían imposibles y yo te digo, yo no creo que había... No, si supera a este realmente será Tarzán. Pero en el caso de que Tarzán no supere y se caiga de la liana, habrá Jane. Nosotros somos un equipo y de verdad, o sea, el liderazgo interno de Albert es indiscutible. Y yo creo que, de verdad, los que más atacan a Albert Rivera son los nacionalistas y la extrema izquierda. Y por tanto, yo creo que queda Albert para rato y que Albert es una persona, además, que tiene unas cualidades importantes para ser presidente del gobierno. Primero, es una persona que tiene un proyecto de Estado, es una persona que ha demostrado mucha fortaleza y mucha valentía en momentos difíciles. Creo que ningún otro, desde luego yo no, ha demostrado tanto como él en este sentido. Y además que es una persona que ha aprendido mucho ya en estos años, como tú dices, tiene experiencia fuera de la política, pero tiene experiencia también dentro de la política. Y también te digo, no hay ni un solo candidato, que no sea Albert Rivera, que haya apoyado investiduras que no son las suyas y presupuestos que no son los suyos. Y que nosotros, en el año 2015, como tú bien lo recuerdas muchas veces, nosotros tomamos una decisión, yo creo que inteligente, pero también humilde, de decir, oye, no nos vamos a meter en todos los gobiernos que podamos ahora que acabamos de llegar a las instituciones. Vamos a quedarnos cuatro años aprendiendo las instituciones, porque todos venimos del sector privado o de su carrera, la que sea. Pero vamos a tener respeto también, porque Juan Marín podría haber sido vicepresidente con Susana Díaz y dijo que no. Ignacio Aguado podría haber sido vicepresidente y dijo que no. Albert Rivera, Albert Rivera pudo haber sido vicepresidente de Rajoy y dijo que no. Por tanto, yo creo que Ciudadanos, con todos los errores que hemos cometido, porque somos un partido nuevo, porque nos hemos equivocado, porque esto es muy difícil, porque la política es muy difícil. Uno a veces desde fuera también ver las cosas. ¿Y por qué os alejáis de la gente, os endiosáis, estáis rodeados de palmeros, de agradaores? Yo no creo que sea ese el problema. No sé si es tu caso. Pero sí que es verdad que nos equivocamos, pues claro, pues claro. Y la política es muy complicada y estamos viviendo un momento de explosión mediática de todo lo político, de aparecido nuevas fuerzas políticas. Es que gestionar un país de 47 millones de personas es una cosa muy complicada. Y también es verdad que el bipartidismo tiene tentáculos en muchos sitios y hay mucha gente que no quiere que haya pluralidad política. Quieren volver al bipartidismo. Muchísima gente, muchísima gente que tiene muchos intereses en que estemos otra vez con el PP y con el PSOE y que no haya más alternativas. Y yo creo que hay muchos españoles que quieren un partido de centro, un partido valiente, un partido sin mochilas, que sea capaz de conseguir reformas que no han conseguido ni el PP ni el PSOE. Ahora, no para sustituir a todos los demás. No es que nosotros vayamos a salvar la patria solos. No, pero sí que creo que somos necesarios para esos acuerdos que no se han hecho nunca. Un pacto por la educación. ¿Cómo puede ser que en este país...? Es como me quieras dar la campaña electoral, vamos a tener un programa. Pero ya que vengo, que me dejas hablar, tengo que aprovechar, que luego voy a TV3 y no me dejan. Hacía dos años que no te veía. Es verdad, es verdad. Hace mucho. Eso es muy grave. De hecho, cuando he venido, digo, hay que ver, cuando entraba por el parking, digo, hay que ver, que hace tiempo yo que no vengo aquí a ver a Federico. ¿Y por qué sería? Pues no sé, hemos estado un poco liados. No sé, en dos años, ¿cuántas elecciones ha habido? Sí, pues fíjate que no has venido en ninguna. Pues muchas, es verdad, es verdad. Les iba bien. Oye, tienes razón cuando... No, pero nosotros hemos venido. Nosotros no hemos dejado de venir, lo que sí que es verdad que yo hace tiempo que no vengo, y eso es cierto. No, no, no vienes aquí. Aquí, aquí. Porque no, a las televisiones no sales. Pero bueno, hay una pregunta cada una y preguntas de los entes que hay muchísimas de toda España. A ver, venga, Joaquín. Buenos días, señora Rimadas. Hemos escuchado mucho hablar a lo largo de esta conversación de errores, equivocaciones, también de encuestas. Voy a volver sobre las dos cosas. Porque lo que dicen las encuestas, por ejemplo, la que publica hoy El Mundo, que pierden casi la mitad o más de la mitad de su representación parlamentaria, no es exactamente que todos esos votantes estén volviendo al bipartidismo. Lo que dicen es que muchos de ellos están yendo a la abstención, lo que denota un enfado con ustedes por alguna razón. Yo le quiero preguntar si han hecho la reflexión crítica acerca de los concretos motivos por los que ese votante que apostó por Ciudadanos en abril ahora mismo no está apostando por ustedes. Pues tienes toda la razón. Nosotros lo que vemos es el riesgo de desmovilización. No el riesgo de que se vayan a otros partidos, sino el riesgo de que se queden en casa. Y eso es cierto. Y eso es un problema de cuando tú no eres capaz de sacar a la gente a la calle a votar es porque no te ven útil, o porque no les ilusionas, o porque no les haces ver lo importante que son las próximas elecciones. Es una responsabilidad nuestra, sin duda alguna. Por eso yo desde aquí hago un llamamiento para que toda la gente que quiere cambios, que quiere sensatez, que no quiere revoluciones, que quiere cambios sensatos, que quiere reformas, que quiere que haya estabilidad, que sabe perfectamente que Ciudadanos es un proyecto a favor de España, a favor de las reformas, de los autónomos, de las familias, etc., que no se queden en casa. Y también será responsabilidad nuestra darles motivos para salir de casa a votar. Yo no le pregunto por lo que vaya a suceder el 10 de noviembre, sino por lo que sucede ahora. ¿Por qué cree usted que cuando una casa de encuestas llama a un ciudadano que en abril votó a Ciudadanos, ahora dice que no va a votar a nadie? ¿Qué cree que es lo que le puede hacer? Que no va a votar a nadie, que no es que se haya ido. Sí, sí, por eso. Yo creo que el cabreo es generalizado y la gente, nuestro votante, el perfil de nuestro votante es una persona moderada, es una persona que no está en los extremos, es una persona que está trabajando todo el día, pagando impuestos con las familias y hasta que ellos no vean que realmente es útil, que tiene una utilidad el voto, no se ven animados a salir a votar. Es verdad que hay otros electorados de otros partidos que están más en los extremos, que están muy politizados y ellos siempre tienen, lo tienen muy claro, que tienen que ir a votar. El perfil de Ciudadanos es un perfil moderado, es un perfil de centros, es un perfil de trabajadores, de gente, de autónomos, que necesitan un aliciente para ir a votar. Y yo creo que el cabreo de la repetición electoral ha hecho que mucha gente diga oye, mira, yo ya les he votado, yo ya he hecho mi trabajo y no voy a estar aquí otra vez yendo a votar porque ustedes no hayan querido desbloquear la situación. Por eso, vuelvo un poco al principio de la entrevista, que nosotros cumplimos nuestra palabra de no meternos en un gobierno con Sánchez, porque la verdad es que Sánchez para mí no es ningún buen presidente para España, ni lo va a ser nunca, pero sí que cumplimos con nuestra obligación de poner encima de la mesa una solución de desbloqueo, porque creo que nuestro votante tiene una cosa que puede parecer contradictoria y es, no quiero ver ni en pintura a Sánchez, me parece nefasto, pero no me llevéis a segundas elecciones. Entonces, es una cosa que parece un poco contradictoria, pero que es el sentir de mucha gente y a mí me lo transmite mucha gente. Inés, pero es que si alguien te escucha y no vive en España y no ha seguido la actualidad política, parece como que Ciudadanos, desde que conocimos los resultados electorales, ha estado por el desbloqueo. La oferta de desbloqueo se produjo 24 horas antes. No, es cierto, Luis, perdona, una semana antes. Pero una semana antes con una oferta de desbloqueo que se tardan 30 segundos en afectar. Me caíste diciendo, con perdón por la coloquialidad, de que efectivamente podía haber elecciones. Tú has construido gran parte de tu discurso sobre la premisa de que el señor Sánchez estaba empeñado a hacer elecciones. Yo tengo el convencimiento personal, que a lo mejor es erróneo, de que Albert Rivera, y en definitiva el partido que lidera, estaba convencido de que iba a haber un acuerdo. Bueno, yo creo que muchos españoles pensaban que iba a haber un acuerdo con Podemos. Yo he perdido un convencimiento. ¿De ahí el error? Bueno, seguro, seguro que el error. Pero aquí el problema no fue que no se pusieran de acuerdo con sus socios, el problema fue el reparto de sillones. ¿Y por qué presentamos nosotros esa oferta una semana antes de la disolución? Tardía, tardía. Con tiempo de sobra, para aceptarla ocho veces. Cuando ya había tomado la decisión de disolver. No, 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 perdona. Se presenta cuando ellos cierran ya y dicen que no van a hacer un acuerdo con Podemos. Es decir, cuando Sánchez fracasa en su negociación con Podemos, es cuando nosotros, mientras ellos están negociando, evidentemente no presentamos una solución de desbloqueo, porque lo que pensaba media España es que realmente se iban a poner de acuerdo como se han puesto de acuerdo en todas las comunidades autónomas que han podido. Es como si la situación, imaginémonos, que fuera el Partido Popular y nosotros. ¿Alguien se puede esperar en España que no nos hubiéramos puesto de acuerdo en los señores y que hubiéramos ido a segundas elecciones porque no nos ponemos de acuerdo en los señores? Bueno, nos corren a gorrazo por la calle. A ver, Gabriel me va a correr a mí con su gorra. Lo que pasa es que Sánchez no llevó a un acuerdo con Podemos. Entonces, cuando fracasan esas negociaciones de gobierno con Podemos, Ciudadanos, como siempre, fue el único partido que puso una solución encima de la mesa. Y tienes razón si yo hubiera dicho, por ejemplo, con una semana, oye, pues vamos a hacer un gobierno de coalición. La gente hubiera dicho, sí, hombre, ahora, en una semana tenemos que negociar un gobierno de coalición con lo que supone eso, hacer un acuerdo de gobierno, un plan de trabajo, un reparto. Pero las soluciones de desbloqueo daba para aceptarlas, vamos, cinco veces. Porque eran unas cosas muy sencillas. Lo que pasa es que Sánchez quería elecciones. A ver, es bipartidismo y ley electoral. Usted ha insistido sobre ello a lo largo de su intervención. Y yo pienso que es una diagnosis casi evidente. En realidad son la misma cuestión. Porque la ley electoral fue hecha para consolidar un sistema de bipartidismo. Pero solo en la transición. Naturalmente. No se pensó a 30 años. Que en estos momentos está completamente putrefacto. El problema es que si la diagnosis es casi, casi obvia, sin embargo, la solución parece francamente problemática. Porque, curiosamente, ambos supervivientes del bipartidismo siguen completamente fósiles en la idea de que la ley electoral favorecerá de uno u otro modo su retorno. Lo que a mí se me plantea en estos momentos es cómo demonios piensan ustedes que se puede entrar en una dinámica que permita de una maldita vez acabar con una ley electoral que fosiliza el horizonte español en una situación, por lo demás, extremadamente peligrosa. Porque repetir una y otra vez el mismo resultado electoral sin formar gobierno es algo que pudre por completo el sistema. Pues, cuantos más votos tenga Ciudadanos, más fuerza va a haber para cambiar la ley electoral. Es decir, si se sigue votando al PP y al PSOE, vamos a seguir teniendo a la misma ley electoral porque no la quieren cambiar. Entonces, si Ciudadanos es decisivo, nuestras condiciones... Es como lo de los aforamientos. ¡Qué barbaridad! No podemos quitar los aforamientos. En el fondo, el ser aforado tampoco es ninguna ventaja porque pierdes una instancia, ¿no? Porque pierdes una instancia de recurso. A la que hemos sido decisivos, los aforamientos empiezan a desaparecer. ¿Me quiere decir usted que entonces ustedes no participarían en un gobierno que no admitiese la reforma electoral? Hombre, nosotros pondríamos por delante una exigencia de reforma de ley electoral como hemos hecho, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas. ¿Qué ley electoral? Ahora, quiero explicarle a los ciudadanos una cosa. Las leyes electorales son leyes orgánicas. Naturalmente. Entonces, requieren de una mayoría muy amplia. La ley electoral no es solo que beneficia al bipartidismo. Es que beneficia al bipartidismo y a los partidos nacionalistas. Por tanto, es el cáncer de España. Es el darles a los nacionalistas una sobre representación parlamentaria que les hace tener un poder de negociación que no se corresponde con los votos que tiene. Por tanto, el cambio de la ley electoral, el acabar con los aforamientos, el hacer un pacto educativo, el evidentemente eliminar trabas burocráticas para que los autónomos y las pequeñas empresas dejen de estar fritas a burocracia y a papeleo por la administración, el eliminar chiringuitos, todas estas cosas, cuanta más fuerza tenga Ciudadanos, más posibilidades hay que se consigan. En Andalucía, por ejemplo, eliminar aforamientos, eliminar más de 100 chiringuitos socialistas, pues lo hemos hecho porque estamos fuertes y porque estamos gobernando. Si Ciudadanos pasa a ser irrelevante, ¿tú crees que el bipartidismo va a cambiar una ley electoral? ¿Va a hacer un pacto educativo que no lo ha hecho en 30 años? ¿Va a eliminar los aforamientos? ¿Va a dar más poder a los que denuncian casos de corrupción? O sea, el bipartidismo lo único que está deseando, y yo lo digo con mucha pena porque a mí me da pena, está deseando volver a hace 15 años. Son nostálgicos del pasado, en el sentido del bipartidismo, pactando siempre ahora con Esquerra al PSOE o ahora con Convergencia o con el PNV. Bueno, por eso que cuanto más fuerza tenga Ciudadanos, más opciones hay de que haya este informe. Nos va a dar muchísimo porque no dejan de llamar toda la mañana a Vanessa. Han preguntado muchísimas cosas a Inés. Sí, y la cuestión que más se repite es precisamente sobre la sucesión a Albert Rivera, pero bueno, hay más asuntos, como también lo sucedido en Baleares anteayer, con la moción de Vox después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Son valeros, o sea que vamos a dar las preguntas y las respuestas de Inés Arrimadas. Pues vamos con ello. Principalmente los oyentes están preocupados por si esa puerta abierta a Pedro Sánchez les puede perjudicar de cara a las elecciones, y también les preguntan si hacen algún tipo de autocrítica respecto a su postura con el 155. Se han planteado alguna vez el grandísimo potencial que tendría Inés Arrimadas como candidata a la presidencia del Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta un enfrentamiento hipotético en el Congreso en el que los dos líderes de la izquierda tuvieran la opción de investir a la primera mujer como presidenta del Gobierno. ¿No cree usted que sus próximos resultados electorales, posiblemente negativos, van a ser la consecuencia de una política actual de acercamiento erróneo al PSOE para pactar? Señora Arrimadas, ¿por qué no reconocen de una vez que cometieron un inmenso error oponiéndose primero a la aplicación del 155 y luego haciendo que fuera muy, muy blandito? ¿Por qué vos tuvisteis en Baleares sobre el español con el PP? ¿Es porque era una propuesta de vos? ¿Qué nos recomienda que hagamos los que no tenemos la facilidad para marcharnos de Cataluña como ella? Es decir, los que por trabajo no podemos marcharnos. Bueno, empezando por la última, no me he marchado de Cataluña. Estoy en Cataluña todas las semanas como muchos catalanes que viven en el AVE y nosotros lo que hemos intentado y vamos a conseguir, estoy convencida, es gobernar España precisamente para que nadie más se tenga que ir de Cataluña. Yo no pienso renunciar a una parte de mi país y desde luego tenemos una voz muy potente que nos defiende en el Parlamento de Cataluña y una voz muy potente que nos defiende a todos y nos representa en el Congreso de los Diputados. Así que, mucho ánimo, no estáis solos, estamos todos allí. Yo sigo también, como digo, viviendo entre Barcelona y Madrid y vamos a ganar esta batalla. Que no desesperemos, es muy difícil. Enfrentarse al nacionalismo siempre ha sido muy difícil a lo largo de la historia, pero siempre, siempre ha valido la pena. Lo de Baleares. Nosotros apostamos por un sistema evidentemente trilingüe, estamos absolutamente en contra de la inmersión lingüística. Dices, evidentemente, como si eso fuera una evidencia científica y tal. Evidentemente porque creo... Hay como filólogo que tengo que decir que eso es un disparate monumental. No, digo evidentemente porque creo que nadie duda de cuál es nuestro modelo. No, que eso no es un modelo. Bueno, yo considero que sí. Eso es una manera de eludir el problema de luchar contra el monolingüismo policial, que es lo que se vive en Baleares, en Barcelona y en Valencia. ¿Hay algún partido que ha sido más claro en contra de la inmersión lingüística que Ciudadanos? Vox. Bueno, nosotros hemos estado en el Parlamento de Cataluña y hemos sido muchas veces los únicos que hemos alzado la voz. Por cierto, el PP gobernando en Madrid, porque luego hablan mucho en la oposición. No, no, el PP hizo lo mismo en las Baleares, que es abstenerse. Ah, bueno, total. No, pero es que la propuesta de Vox tenía un montón de cosas más. Esto es un poco un truco que yo ya he aprendido. Cuando uno se mete en política lo aprendes. Haces una moción que se llama una propuesta que tiene un montón de puntos, no dejas hacer votaciones separadas y entonces obligas a la gente a votar a favor o en contra de abstención de un montón de cosas. Entonces tú dices, ay, es que te has abstenido a eliminar la inmersión. Sí, claro, pero es que me has metido allí, alineado como si fuera una ensalada, me has alineado con otras cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces al final te tienes que abstener. Además la propuesta no era eliminar la inmersión lingüística, era que a partir de la primaria se admitía solo el español en las troncales, en las demás se admitía el 100% en catalán. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que la inmersión lingüística es una barbaridad. Pues la defendíais a partir de la segunda enseñanza. Nosotros no hemos defendido nunca la imposición de la inmersión lingüística, jamás. No, pero si no la combatís... No, no, pues si la combatimos, sí, de verdad. Mira, si te escucha Sonia Sierra, que es nuestra portavoz de educación, que está todo el día con esta matraca. Bueno, en fin, que lo que ha pasado en Baleares es eso, en las típicas mociones que vienen con un montón de cosas y te obligan a votar a favor o en contra de abstención de un montón de cosas. Pues a veces pasa lo que pasa. Yo creo que podemos ser dudosos en otras cosas. En otras cosas la gente puede tener dudas, pero que nosotros atacamos la inmersión lingüística, vamos, es que creo... Vamos, pregúntaselo a los nacionalistas en Cataluña. No, no, los nacionalistas lo que no soportan es que seas de Jerez y que seas estupenda y que hablas catalán. Eso no lo soportan, nunca lo han soportado. Pero la inmersión lingüística nunca la ha tenido Clara Ciudadanos, nunca ha tenido una alternativa, pero nunca desde su fundación. Y mira que yo quiero a todos los fundadores, antes de que estuvieras allí. Sí, porque yo me metí ya en el 2012, pero yo acepto muchas críticas, de verdad. Pero dudas sobre este tema. Podemos ser dudosos en otros, pero en este me parece que han sido... Dado que yo publiqué hace 40 años lo que queda de España, donde dije lo que pasaba con la inmersión lingüística, es al único que le tienes que aceptar la crítica. Vale, yo a ti te la acepto. No tenéis ningún modelo, no lo habéis tenido nunca y en Baleares se ha demostrado. Bueno, no estoy de acuerdo. Y lo del trilingüismo es timolingüismo. Hasta el bilingüismo en Madrid, de español e inglés, está fracasando. Bueno, yo creo que hay que garantizar el español como lengua vicular en toda España, como es lógico y natural. Y a mí me gustaría que el inglés fuera lengua vicular también en toda España, porque lo que yo veo es que muchas familias, con el nivel que sale el niño del cole, es nefasto. Entonces se tienen que gastar mucho dinero en mandarles un año al extranjero o en pagarles clases particulares. Por tanto, a mí me gustaría que aparte de dos horitas a la semana de inglés, hubiera más horas de inglés en los colegios. Y luego, por supuesto, las comunidades que tienen lenguas cooficiales, porque también obviamente se enseñe en esas lenguas cooficiales. Creo que los modelos de varias lenguas están comprobadísimos en otros países. La gente sale dominando muchas lenguas y yo lo que veo, que el problema no es lingüístico. Aquí el problema es nacionalista. Es decir, la imposición que ellos quieren hacer no es por un tema lingüístico. Es porque ellos quieren expulsar todo lo español de Baleares, de Valencia y de Cataluña. Pero lo más español es la lengua española, que es larga masa nacional. Por eso digo que yo creo que nuestra postura, de verdad, me parece que en otras cosas podemos ser dudosos, pero en esta no. ¿Qué más cosas? No sé qué me han preguntado. Ahora ya nos hemos enredado en este tema. Que como presidenta del gobierno sería fantástica. Bueno, eso ya lo hemos contestado. Yo creo que Albert sería un magnífico presidente del gobierno. Sobre 155. Ah, eso, eso, exacto. El 155 lo aplicó el gobierno de España. Nosotros no aplicamos el 155. Lo aplicó el gobierno de España. ¿Le sugeristeis una aplicación? ¿Aplaudisteis las elecciones? No, no, no. Eso es un poco leyenda negra. Los que dijeron que no querían que afectara TV3 no fuimos nosotros. Fue el Partido Socialista. Pero los que aplaudieron las elecciones inmediatas fuisteis vosotros. Aquí no había opción buena. Mira, yo creo... O sea, aquí estábamos moviéndonos en escenarios que no eran los óptimos. Yo creo, sinceramente, que la torta que se llevaron con la victoria nuestra, después de la declaración de independencia, no solo fue una manera de darle un tortazo democrático al nacionalismo, sino que nos sirvió también a nivel internacional. Porque después de las porras del 1 de octubre, yo me iba, porque además tú sabes que yo voy de manera recurrente a Bruselas y me reúno con periodistas internacionales, que es lo que no hace el gobierno de España, básicamente. Y a mí, la verdad es que yo noté que con las imágenes del 1 de octubre había mucha opinión pública europea, que era como muy contraria al constitucionalismo y como que se imaginaba que esto era un problema entre Cataluña y España. Con nuestra victoria en las elecciones, victoria constitucionalista, lo que empezaron a ver es que esto no era un problema entre Cataluña y España, esto era un problema entre catalanes. Por tanto, ¿cuándo era el momento adecuado para hacer elecciones? ¿Hubiera servido de algo hacer un 155 de dos años, que eso lo hubiera sido? Sí, 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 hubiera servido. Bueno, habían aplicado... Hubiera servido, hubiera servido para acabar con los mozos de escuadra, para acabar con TV3, para intervenir la generalidad y para privarles de cualquier apoyo económico. Pero si con una ley de seguridad nacional puedes poner un mando único con los mozos... Pero teníais la oportunidad con el 155 y ellos en desbandada. Pero si nosotros no aplicamos... Pero si lo aplicó Rajoy. Ya. Pero si Rajoy también era el que tenía que parar el 1 de octubre. El 1 de octubre... El 155 se limitó a convocar elecciones. Bueno, no debería haber sido así porque se narra el trato. Pero es... Otra cosa es que no hicieran nada, porque luego tenías a la El Sartadi, que era la más independentista de Cataluña, allí seguía colocada hasta el último día. Encantada. Y eso no es culpa de nadie más. Excepto de los que aplicaron el 155. Porque yo recuerdo una cosa, es que nosotros no hemos gobernado. Y la aplicación del 155 se hace en el gobierno de España. Que Rajoy no supo aplicar el 155 es una evidencia. Igual que no supo parar el 1 de octubre. Igual que no supo gestionar lo que pasaba en Cataluña. Igual que ningunía a Ciudadanos durante muchos años, cuando Albert Rivera, ya por el año 2010, si no recuerdo mal, que fue el año 2010, le mandó una carta. O 2010 o 2011, no me acuerdo exactamente. Le mandó una carta a Rajoy, bueno, sería 2011 o 2012. Diciendo, oye, lo de Cataluña se está poniendo muy feo. Como representante de Ciudadanos en Cataluña, que conoce la realidad, le pido una reunión. Y Rajoy lo que dijo, habla usted con Sáchez Camacho. ¿Ustedes hubieran sido favorables de aplicar el 155 a TV3? Hombre, TV3 hay que garantizar la neutralidad, vamos, pero ya. O sea, evidentemente, o sea, lo de TV3 es una maquinaria. Mira, ayer precisamente, no sé si fue ayer o antes de ayer, salió otra resolución de la Junta Electoral que daba la razón a Ciudadanos, porque fue un recurso que presentamos nosotros, diciendo que de una vez por todas dejen de decir presos políticos y dejen de decir exiliados. ¿Sabes lo que pasa en TV3? Es que solo se le mete un poquito de mano a TV3 cuando está la Junta Electoral que puede actuar porque es periodo electoral. A la que acaba el periodo electoral, la Junta Electoral ya no tiene competencias y entonces vuelven a la manipulación diaria. Por tanto, la TV3 es un problema, es una máquina de propaganda y desde luego que la Junta Electoral les está poniendo los puntos sobre las IES, pero ¿qué pasa cuando no hay periodo electoral? Aquí el gobierno de España tiene que hacer algo. Es que Sánchez es el gobierno de España, la alta inspección educativa. La gente dice, recuperar las competencias. Empieza por poner una alta inspección educativa con un montón de inspectores, con recursos y que vayan revisando los libros para que dejen de manipular en Cataluña. No lo ha querido hacer el Partido Socialista, no lo ha querido hacer el PP, hasta que Ciudadanos no llegue al gobierno de España. Como lo sufrimos en propias carnes, porque como lo hemos visto y lo hemos sufrido, no se va a poner remedio a esto. Pero al final lo que falta es compromiso. Por eso lo que Albert propone, a mí me parece muy bien, son grandes acuerdos de Estado entre constitucionalistas. Es difícil traer al Sánchez... Me van a echar, sí, me vais a echar, pero voy a acabar esto si me dejas. No, 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 es que te van a echar en falta los olivareros que contaban con tu imagen para... Bueno, porque están muy preocupados con los aranceles también. Bueno, pero si es que a mí lo que me asombra es que, por ejemplo, vamos a llevarle la contraria a la opinión pública, que eso es lo propio del medio independiente. O sea, aquí ni se sabe en qué consisten los aranceles, ni se sabe cuánto, ni se sabe cuánto a qué afecta. Y estamos vendiendo en bruto el aceite español y el vino español que luego se vende en Estados Unidos como marca francesa o italiana. Hombre, a lo mejor cambiar el modelo de negocio, en lugar de asegurar el aceite y tal, que está vendido casi antes de empezar, porque lo compran los italianos y los franceses, que es contra los que van los aranceles, no contra los españoles, va contra el vino de Macron y el aceite italiano. A lo mejor, a lo mejor... Yo creo que los aranceles pueden hacer mucho daño a productos agroalimentarios. Y yo lo que he hecho en falta es un gobierno de España que se plante allí y que empieza a defender los intereses de los españoles. Nos falta un liderazgo en el gobierno en Bruselas. ¿Pero esto es Bruselas? Sí, pero nos falta desde hace mucho tiempo. Rajoy, para empezar, porque no hablaba ni inglés, y Sánchez, claro, como no quiere molestar a nadie, como ni siquiera tiene una posición de liderazgo en el tema de Venezuela, que por razones obvias, históricas, culturales, lingüísticas, empresariales y de todo, es el país que más debería liderar esto, pues al final yo he hecho en falta un gobierno que sea patriota en el sentido de que defienda a las empresas españolas, los productos agroalimentarios españoles, que se vaya a Bruselas y diga, oye, no voy a aceptar menos de esto y de esto y de esto. Una posición de fortaleza y de liderazgo. Y con el Brexit exactamente igual. Yo soy del campo, bueno, soy de Jerez y he vivido, mi primer trabajo fue en el campo de Gibraltar, y es que me he movido mucho por, en fin, pero la afectación que puede tener el Brexit en todo el campo de Gibraltar es espectacular. ¿Qué va a hacer el gobierno de España? ¿Dónde está el plan de contingencia? ¿Cuál es el liderazgo? ¿Dónde estamos en Europa diciendo, oye, no acepto menos de esto? Con la salida del Reino Unido tenemos una oportunidad de poder ser tercera potencia de Europa, ya que Italia está en un momento así, y no tenemos liderazgo. Yo veo a Albert Rivera como presidente del gobierno yéndose a Bruselas, defendiendo los productos españoles, defendiendo las empresas españolas y defendiendo que somos la tercera potencia europea. Por eso digo, y para acabar, si a Sánchez le sale bien la jugada, vamos a seguir más de lo mismo, pero si le sale mal la jugada y la gente va a votar, lo mismo es más fácil que tenga que agachar la cabeza y aceptar ciertos pactos con constitucionalistas, que yo creo que es lo que hace falta en este país. Bueno, pues no dejes a los olivareos de Jaén, que tienen un carácter. Ahora mismo vamos. Oye, ¿cómo lideresan Andalucía? Porque el otro día Mariano Alonso hablaba de una operación... Bueno, esta es otra cosa, que Marín dice, bueno, yo ya no le ganaré nunca... A mí me han puesto, mira, a mí me han puesto de candidata en el Ayuntamiento de Barcelona, no sé si os acordáis, que también durante dos días yo ya me iba al Ayuntamiento de Barcelona, mentira. Me pusieron de candidata en Andalucía antes de que se supiera que era... Pero si hiciste la campaña electoral. Que no, yo ayudé... Pero Juan Marín se va a ir, porque él ha dicho que, bueno, que esto... Es más, que estaría incantado de dar la alternativa. Bueno, que él ha anunciado que no va a eternizarse en el mundo de la política. Pero vamos, que yo lo que quiero realmente es que Ciudadanos gobierne España, con un acuerdo, con el que sea, no vamos a gobernar solos probablemente, las mayores absolutas se han acabado, y que realmente este sueño que nació hace 12 años o 13 años en Cataluña, que parecía imposible, se convierta en realidad. Y estamos gobernando ya en Andalucía, estamos gobernando ya en Madrid, en Castilla y León, en Murcia, en 400 ayuntamientos de España. Tenemos una representación muy importante en Europa, porque somos parte de la tercera fuerza política en Europa, que son los liberales. Y yo tengo confianza en España. Me parece que esta situación es difícil, pero, oye, nuestros abuelos y nuestros padres han superado cosas mucho peores, y ahora nos toca a nuestra generación apechugar y conseguir que España haga una segunda transición, como la queramos llamar, pero que realmente el nacionalismo deje de marcar la bactuta de este país y que empecemos a centrarnos en lo importante, en la educación, en las familias, en el empleo y en reformas democráticas, como la ley electoral o la lucha contra la corrupción, que están en un cajón desde hace mucho tiempo. Y yo reconozco cosas buenas que han hecho el bipartidismo en estos años, porque no se puede decir aquí, no venimos de adanistas aquí, a decir es que todo lo han hecho mal, que el PP y el PSOE han conseguido cosas buenas en 40 años, España no es la misma del año 75, pero ya está bien, ya está bien que los mismos sigan haciendo lo mismo, y los nacionalistas marcando y las reformas en un cajón. Lo que me encanta es que el micrófono de radio tiene un efecto sobre Inés. Es un imán, no me puedo oír. Se va animando, se va animando. Claro, yo la miro estático como el pastorcillo de mi pueblo, miró a la Virgen cuando se le apareció, y entonces entre el color este, un color muy interesante, y mi estado más bien estático, pues claro, ella aprovecha, se deja suelta el trapo, son las 10 y 20. Como yo he empezado en entrevistas en TV3, en RACU, en Cataluña Radio, que tú sabes que ahí hablar no te dejan, pues entonces vengo aquí y estoy encantada. Aprovechas, claro. Bueno, lo que hay que pedirle a Inés es que repita. Repita. Que repita. Vendremos, vendremos. Sí, sí, sí. O sea que dentro de dos años nos vemos otra vez. Espero que antes de dos años, espero que antes. Bueno, un abrazo a todos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Gracias.